Al promover esta campaña sobre la interdependencia y la solidaridad entre el norte y el sur, el Consejo de Europa reafirma el carácter universal de estas nobles aspiraciones, en la certeza de que los graves problemas que hemos de afrontar en el futuro se presentan ya en esta dimensión y que todo intento de solución basado en aproximaciones parciales será desechado por las generaciones futuras.